hola hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo recordemos que en el vídeo anterior logramos el logro valga la redundancia de enchilada vamos a revisar qué logro nos hacen falta nos falta un horticultor pero creo que me falta comprar dos plantas tal vez dos plantas me hacen falta comprar esta aún no la podemos comprar miremos si hay planta en el jardín tenemos recursos no van a ser los suficientes el día de mañana ya podremos hacerlo no puedo comprar más entonces vamos a los logros el logro que sigue dice mazo mazor cañones planta 5 mazor cañones en un solo nivel vamos por ahí entonces vámonos a un nivel de aventura tejado nivel intermedio puede ser este qué tan largo es debe ser un poco largo tenemos plantas obligadas no importa vamos con girasol setam lógicamente estas dos y para contrarrestar tenemos que utilizar tenemos que utilizar al apeño y vamos a utilizar estas tres plantas son perdidas vamos a hacer vamos a hacerlo así así las mira no no Gracias por ver el video 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 Listo Logro conseguido Gracias por ver el video 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 ouch Gracias por ver el video 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 Listo Gracias por ver el video